Música Acá en la vermutería queremos llevar a cabo el concepto de tanto la parrilla como es el lugar de la vaca. Con lo vínico que es muy representativo de la Argentina. Entonces quisimos combinar estos dos conceptos y crear una carta. Básicamente a base de vermú, vinos, algunos destilados de uva. Decidimos usar este concepto porque era muy representativo del lugar de la vaca. Y con Wilson pensamos en qué productos, primero qué productos ya ellos llevaban, ya estaban usando en su menú de restaurante. Y también qué combinaciones podrían quedar bien para nosotros usar. Por ejemplo, tenemos un trago que se llama el sodiado. Sería como un vino con soda, pero en vez de ser vino usamos un vermú. Y a eso le agregamos morrón, morrón asado, que le va a dar todo un toque dulce. Y el ají molido que le va a dar lo picante. Que son todos materiales que usamos nosotros desde que somos chicos acá en la Argentina. Es un trago muy simple, lleva pocos ingredientes, pero tiene mucho carácter. Cuando creamos un trago nunca sabemos si va a ser bien aceptado o no, porque es una idea o un concepto que nosotros tenemos en nuestra cabeza, a base de ingredientes que creemos que quedarían bien o que queremos innovar mismo, porque se nos ocurrió que estaría buena esa idea. Entonces nunca vamos a saber si es aceptado o no, hasta que ya lo tenemos hecho y realizado. Y mismo ahí nosotros vamos, si sabemos, bueno, a esto le falta un poco de así es, a esto le va a faltar un poco de azúcar, un poco de sal. Y a base de eso lo corregimos, pero después hasta que el hecho que sea aceptado es cuando un comensal lo tiene en su mesa. La respuesta de la gente, la verdad que por ahora fue bastante positiva. Mismo de los amigos que fuimos trayendo durante el tiempo, si bien recién arrancamos, por ahora la verdad que lo fuimos llevando bastante bien. Otro concepto muy importante que tenemos al crear una carta nosotros como bartenders es fijarnos en los clásicos. Entonces en esta carta tratamos también de buscar la manera de cómo llevar estos clásicos con los conceptos que queríamos tener. Por ejemplo, tenemos un Bloody Mary en el cual asamos todos los tomates con tomillo, algunas hierbas para hacer el trago clásico. Lo mismo con un Negroni es Bagliato, que lo llevamos como para una criolla. Entonces unimos algo tan común en la Argentina como una criolla en una parrilla para un Negroni es Bagliato, que es un trago que lleva espumante. Al momento de recomendarle un trago al cliente, tenemos en cuenta qué va a comer. También al ser un restaurante de tapas, recomendamos Bermud o también un trago que vayan a probar según si le gusta un trago más seco o algo que quiera probar nuevo, como un Mai Tai Tiki. Sí que son tragos disfrutados, por ahí se aleja de lo que es un trago de Bermud, pero la idea es que prueben la variedad de 20 tragos que tenemos. El cliente viene a probar, la idea es salir, distenderse, comer algo rico, tomar algo rico y en base a lo que nosotros podemos recomendar, se lleva una buena experiencia. Dependiendo del gusto de cada cliente, lo vamos viendo para tragos más dulces. Al ser una Bermudtería igualmente, siempre recomendamos que empiecen por el Bermud la Vaca, que es un Bermud que hacemos acá, que es un trago fácil de tomar, como para empezar, una noche es ideal. Y el Sodiado, también que es otro Bermud insignia que tenemos en el lugar. Mi trago preferido es el Sbagliato, sin duda es una reversión del Negroni y se finaliza en vez de Gin, lo finalizamos con espumante. También tiene un macerado de criolla de frutilla, que lleva un trabajo de 24 horas, así que es un trago interesante para probar. Los secretos, creo que es el trabajo, o sea, cada trago tiene su trabajo previo, tiene su maceración y siempre la idea es llevarte una buena experiencia. En una casa lo que no puede faltar siempre es un Bermud, un Campari y un Gin. Esas son las madres de la coctelería, a partir de ahí ya podemos inventar. La organización en la barra, estoy yo como encargado de barra, Facundo como ayudante y trabajamos con Gianluca, que es el encargado de la noche, así que con ese equipo salimos adelante. Todos hacemos todo acá, o sea, nosotros lo manejamos por comando, entonces a medida que los mozos van tomando pedidos de los tragos, los vamos elaborando. En San Isidro somos la primera bermutería, así que creo que va con un cliente que nosotros queremos atraer, que es un cliente joven, un cliente de fin de semana, que venga a tomarse, distender con los amigos y creemos que el Bermud es un buen puntapié inicial. Bueno, ya estamos acercándonos al invierno, así que todo lo que es negrón y las reversiones van a ir bien. Acá tenemos muchas jarras también, así que va a venir bien, lo que es una jarra de sangrado, por ejemplo. El sangrado es una jarra en base a Bermud, y está hecha con compota de peras. Sí, tiene un sabor increíble, está muy buena. Y al cliente que por ahí no es de San Isidro, le recomiendo que venga, sin duda, se halla una buena experiencia, tanto con las bebidas como la carta de tapeo que tenemos. Está todo pensado como para que se lleve un buen recuerdo.